Hoy somos tres, las que sabemos que valen la pena Hoy somos tres, las que se esconden y uno que cuenta que te vas a ver Busca si quieres saber, hoy nos tardamos de luna, de luna, de luna, de luna Nuestros son desgachados que somos tres, las que nunca ven la pena Somos tres, un poco de abrazo y los despedidos también Como que vamos a ver, una vida y casi te mostrará que será que yo Busco si quieres saber, hoy nos tardamos de luna, 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 de luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!